Escribo hoy, pa' donde quiero hoy Y el destino es más que ser del montón Mucho valor, de clara pasión Pasión final, con determinación Fuegos somos, robles somos Camino libre, no hay sin callejón Todos somos... Si lo vive, si lo siente Si lo entiende, lo defiende Nuestra mente está presente En un mundo intermitente Pueda o no, pueda haber En ese idioma antiguo, la distancia del sonido Es la fuerza activa, descripción universal Conjuros sonoros, oníricos giros Requisitadas, todas en el infinito Conjuros sonoros, oníricos giros Buscando las almas de un pueblo sin armas We are all fra, we all are mad Just like that, rotina man Just like that, rotina man Y contendido, volvió la imagen calcada Es la multitud ativorada de información Ninguno paró, ninguno pensó Todo se olvidó Oh, no, voy a tirarme Oh, no Como si nunca desperté A veces me siento muy bien No encuentro como explicar Esta bella emoción del ser Vengo otra vez, veo al revés Al revés Y ese me subió algo, pero no sé qué es Estoy feliz, camino sobre espuma No sé si estoy mirando a la luna ¡Suscríbete al canal! Hoy si un día vas En dos volverás Si hoy no se comió Otra tarde cae lenta Una vía serpentea Lojos de casa, urbe mágica Fuera pueblo espectral Atravesamos tierras desiertas Y una insólita la meta Pa' desbocarle a la vida Siendo como el dragón De la historia sin fin Tú nunca lo has usado No es legalizado Pero así nace en la montaña Que puede estar mal Tú Lo que se puede hacer Para volver a nacer es Lo que se puede hacer Para volver a crecer es Combinación especial Los escandalosos México de jefe Seguimos en pie de lucha Resistencia Resistencia Chincara madre Seguimos avanzando Revolucionando Para toda la gente Que nos sigue escuchando Explota la voz nuclear Bumba A lo lejos ya se ve Brillar El palpitar de un movimiento antiguo Que sangra Que llora Nunca hemos dejado de Soñar Ya sea por temor O por golpear Pero siempre habrá momento